Hablando de la economía regional, ¿está previsto una reunión para la próxima semana con el Centro Comercial? Sí, desde la área de desarrollo productivo, que depende de esta Secretaría de Economía, nos vamos a juntar, nos vamos a reunir el martes 22 a las 19 horas en el Centro Comercial. Nosotros le hemos pedido a todos los comerciantes que se acerquen, estén o no incluidos como socios dentro del Centro Comercial, ¿sí? ¿Hubo alguna preocupación por parte de ellos? Sí, o sea, hay preocupación porque las ventas han caído. Bueno, las condiciones climáticas tampoco acompañan a alguna de las actividades que mueven más recursos dentro de la época de las fiestas, el verano, que se está haciendo esperar, digamos. Entonces, hay preocupación en los comerciantes del centro de la ciudad, en los barrios. Entonces, lo que nosotros queremos del municipio es escucharlos. Primero, queremos ver cuáles son las problemáticas que hoy por hoy están enfrentando. Una, conozco que es esta, justamente la caída de las ventas. Vamos a hablar un poquito también de cómo generar producción, alternativas locales y cuál es la política nuestra a nivel municipal para negociar o para, digamos, gestionar ante el gobierno de la provincia y ahora el gobierno nacional, justamente inversiones para nuestra ciudad. Nosotros necesitamos recuperar infraestructura, necesitamos invertir en producciones alternativas que generen empleo genuino en la ciudad, porque eso va a generar un movimiento circulante de dinero que hoy por hoy nosotros estamos dependiendo solamente de los cobros de la administración pública a nivel provincial, nacional y municipal. Entonces, el comercio local está muy acotado ahora a su movimiento económico. Necesitamos hacerlo crecer también. Entonces, con una primera medida, en una serie de medidas que va a tomar, digamos, esta gestión municipal en los proyectos que tenemos para los próximos años, lo primero que queremos hacer es ya unirnos con los involucrados, con todas las partes que necesitamos escuchar, lo que es, lo que nos tienen para decir, qué podemos hacer conjuntamente y sobre todo trabajando con las instituciones de la ciudad, una tan importante como es el Centro Comercial e Industrial.